¡Bum! Te batió la CFE y no quiso respetar tu derecho. ¿A cuál de ellos me refiero? En la cláusula décima 14, que nos une con CFE por estar en nuestro contrato de adhesión, que celebramos con ello y que lo puedes bajar muy fácilmente desde Internet, pones contrato de adhesión con la Comisión Federal de Electricidad, el vigente es el de julio del 2021, ahí podrás ver que tienes derecho a que la CFE te haga un convenio de pagos. Todos, en algún momento, hemos tenido algún problema de liquidez y puede ser que te atrases en tu pago. Como le hemos referido en múltiples ocasiones, no por el hecho de no haber pagado una mensualidad, tiene derecho la CFE a cortarme la energía eléctrica. Te reitero que eso lo puedes ver en la cláusula quinta, inciso D, del mismo contrato que estamos hablando. Me atrasen un pago, me deben de notificar que estoy atrasado y que tengo 30 días hábiles más para pagar. Si aún pasado ese tiempo no pude pagar, entonces entra la aplicación de la cláusula decimocuarta. Ahí podrás ver que está la CFE obligada a darte el convenio. No te está haciendo un favor y ni siquiera esas vaciladas que te dicen, ahorita no los estamos dando, como si fuera una oferta de Chedraui. No es así. Ellos están obligados dentro del marco legal que nos une. Y tú tienes derecho a solicitarle ese convenio. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar ese convenio? Depende del supuesto en que se te esté cobrando. Yo te quiero decir, en algunas ocasiones hay una revisión a tu instalación y en esa revisión, según la CFE, hay una irregularidad y que dejaste de pagar cinco pesos. Y esos cinco pesos que lo dejaste pagar, lo dejaste de pagar en dos años. Esa cláusula decimocuarta que te estoy hablando dice que te deben de dividir lo que te están cobrando entre esos dos años. Es decir, me tienes que dividir esos cinco pesos en 24 meses para pagar. Pero no solo eso. Es importante que sepas que la cantidad que te van a pagar o la tarifa que te van a aplicar es la que estaba vigente en el periodo en que te están ajustando. Es decir, me ajustas hoy en marzo del 2024 pero me estás ajustando dos años para atrás pues evidentemente me vas a cobrar la del 2023 y la del 2022 en la tarifa que estaba aplicable. Recuerda que por decir en Yucatán por lo menos hay dos tarifas, la de invierno y la de verano y la de verano donde se consume más energía está subsidiar. También hay el otro supuesto donde el medidor falló. Pues obvio que tienen que fallar, pueden fallar. Es un equipo de medición. Estás expuesto al sol, al sereno, a la humedad, a la lluvia, al vandalismo, al robo, etc. Evidentemente pueden fallar. Ahí lo que el propio contrato determina es dale el mismo tiempo que le vayas a ajustar. En el primer caso te pueden ajustar hasta 10 años cuando hay una irregularidad que se puso a propósito y cuando fue dolosa. En el segundo caso, es decir, cuando el medidor falló únicamente te podrían ajustar hasta 3 años para atrás por efecto del contrato. Sin embargo, yo creo que aunque eso diga el contrato es muy discutible. ¿Por qué? Porque el equipo es propiedad de la CFE, no es mío. Entonces el propietario está obligado a darle mantenimiento y la ley dice que el mantenimiento a los equipos de medición no debe ser mayor a cada 6 meses. Entonces, si la CFE no le dio mantenimiento a tu medidor, pues evidentemente es su negligencia. ¿Tú por qué tendrías que correr con la carga de un proveedor negligente? Entonces, en un juicio, en el fondo, digamos, como le decimos los abogados, es casi improbable que la CFE te pueda cobrar esa energía aún en el supuesto de que estés consciente del que el medidor falló, porque te reitero, era obligación de ellos calibrarlo. Y si no lo hicieron, tienen que correr con las consecuencias de su negligencia. Y en ambos casos, falló el medidor o hubo una irregularidad. ¿Qué puedes hacer si te viste obligado a pagar ese ajuste o a celebrar un convenio con ellos? Vente con nosotros. Nosotros vamos a recuperar lo que hayas pagado íntegramente. Y hasta ese momento que te devuelve tu dinero con la CFE, nos pagarías nuestros honorarios. Te trabajamos en una manera 100% garantizada. Si no recuperamos tu dinero, que es casi improbable, no nos pagas un centavo. Así que, si estás en ese problema, pides tu convenio y te dicen alguna vacilada de que no te lo dan o los pretextos absurdos que utilizan, llámame y nosotros gratuitamente te daremos el documento donde puedes exigir ese derecho. Generalmente funciona, la mayoría de las veces. Aunque no desconozco que hay lugares de la CFE que ni siquiera te permiten presentar ese documento. Arbitrariamente, abusando, te dicen, no, lo que usted me está pidiendo no se lo podemos dar. Y eso es absurdo porque la chica o joven que recepcione la documentación no es la que va a tomar la decisión. Él solo te debe de recibir tu documento y pasarlo al departamento comercial, jurídico o al que sea, esa petición. Pero en la práctica, generalmente nos topamos con ese estorbo de estas personas que se sienten los dueños de la energía eléctrica y te hacen ese tipo de arbitrariedades. Ojalá no sea tu caso, ojalá te reciban la documentación, ojalá te den el convenio. Y aún así, con el convenio, si lo pagaste, ven con nosotros y recuperamos tu dinero. ¿Por qué? Porque la CFE no respeta los derechos de las personas al hacerte el ajuste o al hacerte la revisión, lo hacen conforme a su política. Y lo que haya sucedido en la diligencia o en la revisión, si fue violatorio de tus derechos, es ilegal. Y, consecuentemente, te pueden devolver el dinero que pagaste. Tienes hasta 10 años para recuperar ese dinero. Ven con un experto. Con mucho gusto. Te doy mi punto de vista.